En medio de esta situación de deterioro innegable de los esquemas de seguridad en los que Guanajuato se ha movido durante los últimos años, ayer la fracción del PRI en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, en la cual buscan que se excluya el delito, pues me imagino que es el delito de homicidio o el delito de heridas a las personas que actúen en defensa propia cuando son víctimas del robo en su domicilio. Es una sutileza jurídica, de hecho existe esta atenuante en la ley, pero ahora quieren que definitivamente se borre como delito. Vamos a ver qué piensan de esto otros legisladores. También el Poder Judicial de Guanajuato en principio parece una propuesta hecha para caerle bien a la gente, nada más una propuesta populista. El PRI hay que recordarlo es la segunda fuerza política, pero no tiene la fuerza para sacar adelante esta iniciativa si no es en alianza, sobre todo con el Partido Acción Nacional. Carmen Pizano, nuestra cronista parlamentaria y reportera en la ciudad de Guanajuato Capital, está al teléfono. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Arrondo, buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Voy a comentarte esta nota que ayer dejamos un poco de lado por el tema de la designación del nuevo procurador de los derechos humanos, pero que es importante retomar. Es una iniciativa presentada por el diputado PRIista Santiago García López, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, y bueno, habla sobre unas reformas al Código Penal para que aquellas personas que en legítima defensa cometan algún delito en caso de robo a su domicilio, pues no sean culpables, se les exima de este posible delito el que se cometa. Ahora existe como atenuante en la ley, Carmen, pero ellos quieren que definitivamente esto sea una excluyente de responsabilidad total, ¿no? Perdón, es que no te escuché muy bien, Arrondo. Que actualmente la ley contempla como atenuante la legítima defensa, pero quieren ir más allá. Sí, porque lo que se exponía ayer o lo que se detallaba es que, por ejemplo, ahora si el daño que puedes causar es mayor a lo que te puedan causar a ti o al monto robado, bueno, pues entonces caes en un delito. Entonces, por eso ahora es esta reforma al Código Penal para que no pasen, decía el diputado, que no pasen de ser victimarios a ser víctimas. Entonces, ahora no importa el monto que te puedan robar o la dimensión del robo cometido, si tú actúas en legítima defensa hacia las personas que están infringiendo o cometiendo el delito. No sé si me explicas. Sí, sí, sí. Ajá, entonces... Te escucho. Carmen. Sí, sí, sí. Entonces, te decía, Arrondo, bueno, pues esto es un propuesta del PIP. Sí, apenas se presentó el día de ayer, fue turnada a la Comisión de Justicia para que sea revisada. Hay que ver también las posturas que pudieran tener los diferentes grupos parlamentarios por si ya se exime ahora sí completamente de los delitos a las personas que en legítima defensa puedan llegar a cometer alguno, que puedan llegar a infringir lo que actualmente establece la ley. Bueno, y esto también propiciaría un incremento de la violencia. La gente se armaría o buscaría armarse. Y no todos los que se enfrenten a un ladrón pueden salir bien librados, ¿no? Sí, sí, habrá que revisar todos estos detalles cuando se defina cuál es la metodología, porque, pues bueno, también se podría caer como en exceso, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. El fomentar tal vez que en las casas existan armas y que, bueno, llegues disparándole a la persona que se mete a tu casa a intentar robar y finalmente sales completamente exonerado. Entonces, yo creo que habrá que revisar las limitantes que se pudieran tener en esta reforma. El otro tema, Carmen, es que de alguna manera el Estado pareciera estar reconociendo que como no puede evitar el auge delictivo, que cada ciudadano se cuide solo, ¿no? Es un regreso. Armando, te escucho muy, muy, muy bajito. A ver, ¿me escuchas ahí? Ahí ya te escucho mejor, sí. Te digo que lo que se propicia también es que cada quien se cuide a sí mismo y el Estado abandonar su responsabilidad de ser el garante de la tranquilidad, de la paz y de la seguridad. Exactamente, ¿no? También eso habría que revisarse, dimensionar los alcances que pudiera tener esta reforma propuesta ayer por el diputado Santiago García, que después de un año de haber tenido cero actividad legislativa ya lleva como tres sesiones presentando iniciativas. Creo que, si mal no recuerdo, este jueves fue el tercero. Resucitó. Sí. Correcto, Carmen. Justo. Secuelas de lo que pasó ayer con el Procurador de los Derechos Humanos, ¿se sabe cuándo va a tomar posesión ya? Sí, el próximo jueves. El próximo jueves ya estaría asumiendo el cargo, rindiendo protesta. Y bueno, todavía no nos queda muy claro el por qué se bajó el punto del orden del día. Cuando le preguntábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Fuerza de Coordinación Política, decía que no hubo una regularidad porque por eso en el punto decía toma de protesta en su caso. Y bueno, este no era el caso, pero tampoco supo precisar si estaba o no estaba en el recinto. La que más tarde nos confirmó que no llegó a la toma de protesta fue la diputada Beatriz Manteca Guevara. Ella nos decía que no estaba en el Palacio Legislativo en el momento en que tenía que pasar a pleno. Y fue por eso que se pospuso el que llegara José Raúl Montero de Alba frente a los diputados locales para rendir la protesta de ley. Muy bien. Carmen, estamos atentos. Va a ser un puente también para los legisladores. Y veremos qué pasa en la semana, ¿no? Sí, sí. Pues sí, inician su actividad desde hasta el martes próximo. Muy bien. Pues procura también descansar estos días. ¿Te parece? Muchas gracias. Lo que se pueda. Hasta luego. Muchísimas gracias a Carlos Pizano.